Los nucleótidos son los bloques básicos o monómeros de los ácidos nucleicos. Estos constan de tres partes, grupos por favor, azúcar o pentosa y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son la citosina, guanina, tinina y adenina. Esto sería en el caso del ADN. En el caso del ARN sería lo mismo, excepto en el caso de la tinina, que se cambiaría por el uracido. Las bases nitrogenadas se clasifican en púricas, que serían la adenina y la guanina, y pirimidínica, que serían la tinina o uracido en el caso del ARN y la citosina. En el ADN los nucleótidos se unen así. La citosina se uniría con la guanina y la tinina con la adenina. En el caso del ARN se cambiaría la tinina por el uracilo y otro.